Yo, yo, que nota Soy Michael Palacio, para los que me conocen como Plan de Sturke Hoy quiero venirles a hablar de una rolita de Ever Riz Un artista nicaragüense que está radicado en Estados Unidos La música se llama Trap Tumbado, el beat lo hizo Eli Beat Que igual está en Estados Unidos Ellos son de Matagalpa, yo creo que Ever Riz es de Sebaco Y Eli Beat es de Darío Bueno, entonces hoy quiero venirles a hablar de esta rolita Que realmente me gustó mucho Porque habla de los artistas que luchan día a día para salir adelante Con sus músicas También habla de que cuando uno es un artista en acceso Y va en crecimiento Mucha gente no te quiere apoyar Mucha gente te vuela a ping Tu misma familia te da la espalda Tu mismo progre te da la espalda Pero cuando mucha gente mira que pesa escalar Entonces la gente ahí sí, ya la gente quiere ser tu amigo Todo el mundo quiere estar en tu vuelta Pero cuando están hundidos en el fango Nadie aparece Entonces, escucha esa rolita Yo, 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 escucha Ever Riz for Eli Beat Yo, ah, ¿qué más? 5105, Nikoya de la Lucy Boy Bajo el sello de... L-Grid 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 Josh Wood Mi sueño lo estoy trabajando Por ahí tengo un par de envidiosos mal escuchando Y cuando lo tengo de frente me la están mamando Todo esto pasando Toma mía No es que me vaya bien Estoy seguro de que lograré Callarle la boca a todo aquel hijo de puta que en mí no quiso traer Todo esto es el merdo Lucho adicto y ahora no soñaba Que la pobreza la superara mucho en el proceso me dieron la espalda Ahora la tengo Cada persona en el barrio me respalda Apuesto al negocio la gente me llama Vivo la vida que tanto soñaba Decidimos pegarme en un ritmo tumbado Tenemos a tu gata que pide de lado Subiendo a los registros que está forzado No importa papito que importa el trabajo Me cambia Hay una vuelta y el Ibi nos llama Nosotros nos vamos a Alaska Pero estoy seguro que en el estudiador tenemos Alaska Saludo a aquel que me odia Saludo a aquel que me envidia Será que aburrida su vida Para que se matan las mías Yo no le hago daño a nadie No vivo el bolsillo de nadie Yo vengo de abajo y lo sabe Mi garganta valió sin la baile No recuerdo Cuando un chavalito llora no soñaba Que la pobreza la superara mucho En el proceso me dieron la espalda Ahora tengo Cada persona en el barrio me dieron la espalda Apuesto al negocio la gente me llama Vivo la vida que tanto soñaba En la calle me siento prendido Ando con sigilo siempre con los míos Morra por lo que moren conmigo Muchos conocidos pero pocos son amigos Tengo como una pila de clientes Cuando ayer no se me acercaba nadie Ahora entiendo lo que se siente Cuando tiene la atención de la calle Cuenta pendiente, diente por diente La gente miente, el niño es valiente Solo es paciente Para hacer que pegue Si me lo puedo apagar hasta la cruz Y si mi camino Y si no es sencillo Y joderme pa' salir de abajo Mi sueño era ser cantante Orgullo en mi madre Fracaso en mi padre Lo que más quiero es estabilizarme Y dinero generar Sin tener que trabajarle a nadie Solo seguir las reglas de la calle Entonces miren mis carnales Que es lo que les quiero decir yo Que cuando uno es un artista en ascenso Mucha gente te da la espalda Te da la espalda a las familias Te da la espalda a los brothers Yo les voy a decir una cosa Amigo que no te apoya Y te mete el pie Ese no es amigo O sea porque vos podes llamar amigo A cualquier persona Pero al final Pues Los instos como les digo Que sigan luchando Sigamosles metiendo No le pongan mente a la gente Hagan lo que su corazón le dicte Y vamos hacia adelante Esta música es de E.B. Ritz Y se llama Trap Tumbado Y le mandamos un saludo A Eli Beat Y nos encontramos en Black Music Con DJ Black R-Ratamos ready Nicaragua Y nos encontramos en